¿Qué es lo que se llama Intermatex? Hay muchísimas más firmas, pero bueno, vosotros no tenéis problema porque siempre tenéis el stand lleno y lo que nos cuesta a nosotros es haceros la entrevista, siempre. Sí, la verdad es que supongo que sea también un poco porque el producto que presentamos es así diferenciado, la mayor parte son todo fábricas de cerámica, de baldosas y lo nuestro al ser un producto de mosaico integrado con la cerámica y diferenciado siempre llama la atención. Y luego también intentamos siempre en los montajes del stand y en los diseños que sean cada año diferentes y un poco, no sé, atrevidos, así un poco transgresores para que la gente... Atrevidos, coloridos y propuestas como Carnaval que están gustando muchísimo. Correcto, este año la gente que ya no sigue más años, por ejemplo, habrá empezado a apreciar que empezando por el logo ya hemos cambiado de un logo que siempre ha sido negro-gris, los colores corporativos, a un logo multicolor. ¿Por qué? Pues es como un guiño un poco a la tendencia que hemos detectado que este año va a haber, van a seguir grises y colores pasteles como siempre, pero ya añadiendo por fin el color, que además es lo que más nos gusta a nosotros. Estas son las dos, las vemos en estas dos muestras, forman parte de esta serie que comentábamos. Exacto, es la serie Carnaval, bueno, Carnaval lo dice todo, ¿no? Es color, es alegría, es un poco de fiesta, pues son mallas que por la variedad de colores, también combinamos la tecnología de la inyección para darle una variedad de diseños a las piezas, no hay dos piezas iguales. También es un producto que el cliente verá que es fácil de usar, no es un producto muy complejo, en fin, lo reúne todo, ¿no? Si os fijáis, aparte del producto, pues por ejemplo en el stand también hemos diseñado para que vea la gente las posibilidades decorativas que tiene esta serie, pues lo que sería por ejemplo un cubo, arriba tiene unas manzanas hechas con vidrio roto, reciclado, también siguiendo la filosofía de colores. Pues la manera de exponerlo también es fundamental y habéis optado por este tipo de figuras que a la gente le atraen, ¿no? Como siempre hay algún elemento en vuestro stand que atrae la atención de la gente. Correcto, incluso el mural que hemos visto en primer lugar, a lo mejor el plano no sé si era el correcto porque estaba muy de cerca, pero se supone que es la reproducción de un Tetris. O sea, tenemos un cubo de Rubik, un Tetris. Un Tetris, correcto, un Tetris, correcto. Pues nos acercamos y que también vemos también algunas de las antiguas colecciones que también siguen teniendo su cabida, como no, porque a la gente le sigue gustando mucho la propuesta, pero tengo entendido que tenéis también, justamente en esta parte del stand, ya digo que nos cuesta ir esquivando a gente porque esto es así, siempre es así, no sé cómo lo hacéis. Que siga siendo. Y que siga siendo. Y me comentaba también, Ana, que hemos hablado con ella antes, antes fuera de micro, un poco la propuesta que son colores muy vivos que gustan también en mercados sudamericanos, ¿verdad? Sí, la verdad es que siempre tenemos una o dos líneas en distintos colores, que es lo que en esos países llama más la atención. Y luego este año hemos incorporado juegos de baño, en los cuales hay un set y puedes tú alternar, dependiendo de la decoración que tengas de las toallas, los mosaicos, pues intercambiar los colores que están, como veis, en verde, rojo, naranja, azul. Muy bien, la verdad es que está muy interesante también esta apuesta, está teniendo bastante buena acogida, ¿verdad, Rafa? Sí, bastante buena. En este caso, de hecho, lo que estamos viendo es un poco la aplicación de la serie Carnaval en revestimiento, pero junto con la otra novedad que presentamos en esta feria. Se trata de intentar integrar el juego de accesorio de baño, que en general suelen tener un diseño independiente al que la gente emplea en la decoración del baño, pues intentar integrarlo. Esa más personalizable. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un mismo diseño de accesorio de baño, es el que estáis viendo aquí, el cliente puede personalizar con estas piececitas, que veis ahí, es unas piezas de un metacrilato, puede personalizar el accesorio de baño al color que el cliente elige para decorar el baño en el mosaico. En este caso, lo hemos combinado con nuestra serie Carnaval, pero perfectamente, por ejemplo, el color naranja lo puede utilizar para combinar o coordinar el accesorio de baño con cualquier mosaico o decoración cerámica que tenga tonos naranja. Y así sucesivamente el azul, el rojo, el verde, el marrón y el negro-gris. Como decimos, siempre propuestas originales, atrevidas, interesantes y que hacen que, como decíamos, la gente se interese y acude a vuestro stand y siga contando con vosotros desde tu reforma. Como siempre, daros la enhorabuena y, nada, animar a que la gente siga visitando vuestro stand, el stand de Intermatex. Muy bien. Gracias. Gracias por vuestra visita y por vuestro apoyo también. Gracias, Ana. Gracias. Hasta luego.